Gracias por continuar con nosotros. Ya es momento de hablar de Cines Viernes con las recomendaciones de Deus de Edith, Díaz de Sollano. Gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Dime tú, porque las dos no las he visto. Dunkerque y El Planeta de los Simios, La Guerra. No las he visto. Se me antojaba Dunkerque. ¿He escuchado algunos comentarios? A favor. Uno que otro en contra, pero en mayoría a su favor. El mío. Dinos a ver. A ver, dinos, Deus. Mira, estas películas son más bien de arrastre. No las pude checar a su tiempo porque estaba en Guanajuato. Sí. Pero siguen siendo como los estrenos más destacables porque tomamos en cuenta que esta semana se estrenó la película de los Emoji. Híjole, ¿dónde están? Mejor hablemos de las de la semana pasada. Sí, sí, sí. Y al final de cuentas siguen en cartelera. Siguen en cartelera. Es recomendación aplicable. Ajá. Y digo, son películas que valen la pena ver, independientemente de lo que piense Dunkerque. Pero vamos primero con esa. Esta es la nueva película de Christopher Nolan. Christopher Nolan, yo creo que es el director que tiene como más recepción por ser un director de autor entre las audiencias masivas. Sí. No es como, por ejemplo, si le dices a Michael Haneke o directores que todas siguen vigentes, pues la gente no lo va a entender y no lo va a ver. Christopher Nolan tiene como este beneficio. Y es como lo mencionaba yo en mi crítica. Yo lo comparo con Kubrick no por lo que hace, sino por las libertades que le permite hacer el estudio. Porque Kubrick, si tú te acuerdas, terminó siendo parte de Warner Brothers. Casi nunca produjo fuera de ahí. Incluso Warner Brothers intentó comprar las películas anteriores de él para tenerlas dentro de su colección. Mismo caso con Hitchcock, que era de Paramount y después fue para Universal. Lo difícil, pues, el reto para los directores hoy en día es poder imprimir su estilo pese a las disposiciones de las producciones. Ah, de los estudios. Sobre todo tomando en cuenta que Warner Brothers acaba de decir que no quiere hacer más películas con libertades creativas, que quieren hacer películas con un material para adaptar. Y digeribles. Sí, digeribles. Entonces, que le den como esta libertad a Christopher Nolan es como de, ok, es el chiqueado, pero saben que funciona y es taquillero, ¿no? Yo tenía interés porque estaba leyendo. No me fascina en Nolan, eso debo decirlo. No me parece un director que todavía tenga este salto de director como muy competente. Me parece que en sus guiones ahí sí falla en cuestión de diálogos. Sí. La estructura de sus películas, sí. El hecho de que quiera hacerlas, pues a un nivel técnico muy fuerte. Eso es lo que le aprecio, ¿no? Reta los estudios, ¿no? Esa capacidad técnica. Sobre todo porque si dice, quiero usar un avión, quiero que ese avión sea de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, como, ¿de dónde vamos a conseguir eso? Tú consígumelo, yo lo quiero, sí. Entonces, no lo hace digital. ¿Cuándo? Puede, ¿no? O sea, si puede. Hay posibilidades. Entonces, aquí presenta Dunkerque. Es una película donde igual, como ahorita estaba, platicando, tiene como este elemento del tiempo y la estructura. O sea, si te fijas, por ejemplo, le encanta jugar con la estructura como en Memento o incluso en El Gran Truco. Es lo que estábamos haciendo. En las de Batman no hay una estructura tan experimental porque son como unas películas muy lineares. Pero aquí en Dunkerque te cuenta la historia del rescate de Dunkerque a partir de tierra, mar y aire. Y cada una ha tenido un diferente tiempo. Y, pues, básicamente lo que estás viendo es, a veces, en ocasiones, un punto de vista de una situación y lo vuelves a ver desde el otro punto de vista para decir, ah, ok, esa fue la perspectiva de lo que estaba viéndolos en el aire. Ah, esa fue la perspectiva de los que estaban en el barco. Ah, esa es la perspectiva de los que estaban en la tierra. Y sí funciona, pero a mi parecer no tanto. El experimento falla en un punto porque se vuelve, a mi parecer se vuelve algo tedioso porque Nolan decide explorar este elemento, pero no decide desarrollar personajes. Es decir, no hay diálogos entre ellos, no los conocemos, no sabemos mucho las motivaciones. Y es como medio irregular porque en el segmento del mar, ahí sí conocemos a un personaje que es el que hace este Mark Rylands. Sí. Y este personaje sí tiene motivaciones y dices, ah, ok, entiendo por qué quiere ir a salvar acá. Es el que tiene más desarrollo porque se enfrenta a un asunto de que analiza lo que le pasa a los soldados en la guerra. O sea, el miedo a la guerra, que eso es lo que trata de exponer en los otros elementos. Aquí se maneja mejor. Pero te quedas pensando por qué no desarrolló la película de una manera tradicional. Y si lo hubiera desarrollado de una manera tradicional, creo que hubiera tenido un mejor impacto. Porque las otras se sienten muy distantes. O sea, no puedes conectar con los personajes porque, pues, como no hay, entonces es como de que, bueno, solamente estoy viendo ciertos momentos, estoy viendo carne de cañón, estoy viendo alguien con el que me pueden cariñar o incluso decir, ah, ok, este es un gran mehéroe, un gran sujeto de guerra. Porque aparte, la película los termina volviendo como casi ratas en el agua porque terminan volviéndose más agresivos, terminan siendo como de que se empiezan a traicionar entre ellos. No sé si esto fue intencionado. Yo probablemente sí siento eso. Pero hacia el final también termina haciéndolo como, ah, es que son unos héroes. Y te quedas pensando, bueno, hace rato querían matar a un tipo por miedo. Es como de que no puedo conectar con esto. Entonces, a mí no me gustó, no estoy diciendo que es una película fea. A nivel técnico es sorprendente. Sí te da miedo. O sea, te da miedo el hecho de que, por ejemplo, no ves a los alemanes. Nunca los ves. Pero en el momento en el que empiezan a escucharse los aviones o en el que empiezan a dispararse, te sientes como en medio de esta atmósfera. Sí logra compartir la atención. Ajá, logra compartir la atención. Que está en la pantalla. Y es como yo mencionaba, es una película que es de horror. O sea, sí te mantiene a la expectativa de, ay, rayos, van a salir a explotar y todo eso, ¿no? Pero creo que, de igual manera, creo que el soldado Ryan lo logró y logró también desarrollar personajes por el que nos importáramos, ¿no? Aquí no, es un buen experimento. Como que está más concentrado, pues, en la secuencia de los hechos, en el relato, más que en la psicología de los personajes. O sea, es como si fuera un documental, básicamente. Ah, ok, ok, ok. Pero incluso los documentales también tienen una perspectiva y conoces las posiciones de cada personaje, ¿no? Aquí no, es como, más bien es como si fuera un niño que entregó su maqueta y dices, ah, está bien padre porque le puso todos estos detalles. Pero no sabemos por qué la quiso hacer. Correcto. Bueno, pues al final me siembras la duda. No, no, no. ¿La voy a ir a ver? Sí, voy a verla. O sea, es una película que vale mucho la pena experimentar para que cada quien saque sus conclusiones. No creo que sea la maravilla que todo el mundo está diciendo porque también siento que Christopher Nolan es de estos directores que cualquier cosa que haga es como de, ah, es un genio. Me acuerdo mucho cuando salió este El Hombre de Acero, que él no hizo pero la produjo. No te das cuenta de los debates que tuvimos así como de, ah, es que quieren representar a Superman como una persona con miedos y todo eso. Y es como, él solo produjo, él no hizo nada fuera de esto, pero cualquier cosa que tenga ahí su sello va a tener como la defensa de estas personas, ¿no? Así es. No, digo, al final de cuentas yo creo que él tiene esos logros, tiene esos méritos, que es el poder tener la libertad creativa. Pero sí, yo creo que hay que verlo de manera crítica, ¿no? Sí, hay que verlo de manera crítica. Y no todo lo que haga es oro de la misma manera. Ah, rayas, ahí está Picón. Bueno. Ya llegó Paco Picón. Aquí se va a armar como el WWE. Bueno, no, no, es un buen amigo. La otra película, y esta la, tuve la oportunidad de verla ayer, es El Planeta de los Simios. Interpreten su silencio, por favor. No, es que me pareció hermosa. ¿Sí? Sí. La anterior me había gustado mucho, entonces yo tenía como... ¿Tú eres fan de la saga? Sí, desde niño me ha gustado, pero lejos de apuntarlo como a un nivel nostálgico, porque mucha gente dice, ah, es que yo lo vi de niño, y sí, yo también lo vi de niño y todo eso. Digo, pero que realmente ya no, vamos, ya no se podría pasar toda la nostalgia con una franquicia como esta que, digo, tiene muchísimos años, digo, desde los años 70's para acá. Desde el 68. 68, este, ya hay muchas generaciones que no conocieron los principios de la saga. Y no creo que los conozcan, ¿eh? Más bien se quedan con la idea de la de Tim Burton, que fue en el 2001, este remake que sí falló. Pero creo que toda la saga, excepto esa, son películas que tienen una crítica social muy interesante. Son películas que no se les hicieron para, como serie B, como podríamos pensar, es que es un planeta dominado por changos, ¿no? No, si hay una construcción muy ácida sobre lo que trata de decirnos, dependiendo de cada etapa donde han surgido. Y estas nuevas películas, a partir de la segunda, yo creo que empieza a agarrar más este interés en tratar de decirnos cómo somos como seres humanos. Y de que, de manera irónica, los simios son los que empiezan a adquirir este dejo de humanidad, de decir, ah, es que son más sociables, son más adeptos a la paz y todo esto. Y mientras que los humanos somos los que terminamos destruyéndonos. Entonces, es muy degenerativa hasta llegar a esta tercera parte, donde también vemos el crecimiento de César, que es por Andy Serkis, que yo creo que ya deberían dominarlo. Porque desde la primera hace un gran personaje, o sea, porque ves cómo va evolucionando a llegar a ser este líder por parte de los simios. Y aquí hay unos tintes muy oscuros dentro de su arco, porque empieza a cuestionarse de por qué los humanos son así y de que quiere ser de venganza. Que es algo que no habíamos visto en su personaje anterior, porque siempre trataba de ser noble. Porque él entiende cómo son los humanos, porque a él le tocó la fortuna de ser tratado por gente que sí lo quería. Entonces, los demás simios es como de que es que los humanos son horribles. Y él dice, no, es que no todos son así. De alguna manera siempre quiere creer que todos los humanos tienen una posibilidad de paz con su especie. Pero los humanos terminamos siendo humanos y nos matamos. Y esto es bellísimo cómo lo maneja. Matt Ripps es el director. Él hizo la anterior. De hecho, él llegó por encargo. Sí le gustan las películas, pero es de estos directores que yo digo, ok, todo el mundo está diciendo maravillas de Christopher Nolan. Ni nadie dice de Matt Ripps que sí llega a ser un director de autor y un director muy pensante en sus personajes, en las tomas. O sea, la película se ve bellísima. Es un insulto pensar que una película sea tan buena, considerando que nadie quería hacer este tipo de películas. Y terminan siendo tres películas que son una de las trilogías más satisfactorias en los últimos años. Porque ninguna película decae. O sea, y son aparte películas que se aprovechan dentro de su propia capacidad de clasificación. Porque es una película para adolescentes y adultos. Pero es una película muy cruda. Es una película donde ves muchos muertos, mucha violencia. Y esto hace que tú te sientas incómodo y que digas, sí, o sea, te deja pensando al final de todo. Y César adquiere un tinte mesiánico que es muy, muy, muy satisfactorio de ver. Correcto. No, pues yo con estas palabras que me acabas de regalar, voy a priorizar el planeta de los simios. Sí, no, vayan a verla. Es que me entristece ver que este tipo de películas, sobre todo las tres yo las he visto. Y no tienen la recepción que se merecen porque hay como tres personas dispersas. Sí. Y generalmente son personas que como que van y dicen, no, pues ya no alcancé esta película. Hay un personaje que se llama Simio Malo. Y es como el comic relief de la película. Pero también tiene un elemento muy, muy triste porque todas sus expresiones, porque sabe hablar. Todas sus expresiones y su forma de hablar son porque era un animal maltratado. Entonces, por eso él se hace llamar Simio Malo porque era lo que le decían los humanos cuando lo maltrataban. Pero la gente, pues digo, no está como tan inculcada y piensan así como, es como los Minions, me va a dar risa y todo eso. Entonces, cualquier cosa que hacía él es como para darle risa y como que casi no conectaban con la película a un nivel más emocional. Yo sí lo hice y sí lloré un poco. A mí sí me llegan las películas y esta sí me llegó en un punto. Es una película muy, muy bonita. Me intrigaste más que con Dunkerque. Creo que esa es una buena apuesta porque, luego, se tienden a menospreciar las películas franquicia, ¿no? Sí, porque decimos... El refrito del refrito del refrito. Pero, como dices, el planeta de los simios realmente es una saga muy distinta. Cada película te ofrece algo distinto. Por supuesto. Este, digo, si las quieres enlazar históricamente cada una, bien. Si no lo haces, también está bien. Porque cada una te ofrece finalmente esa reflexión. Yo creo que es finalmente ver la raza humana desde otra perspectiva. Yo creo que el haber utilizado al simio, al primate... Nuestro pariente. Nuestro pariente. Como esa alegoria del que está viéndolo desde afuera, pues yo creo que es la parte interesante. Sí, es muy rica. Y, de nuevo, es la tercera parte de un reboot precuela que nadie quería hacer. Y resulta ser una de las mejores trilogías en los últimos tiempos, ¿no? Y, aparte, hay que estar checando lo que haga Matt Ripps. Él va a estar encargado para hacer la nueva de Batman. Y él mismo ha dicho, o sea, así como agarró el planeta de los simios y le dio un giro que nadie esperaba, con Batman dice, no, pues es que yo quiero hacer una película de detectives. A Batman nunca lo esperaron en ese aspecto. Yo quiero hacer una película con tintes noir. Y es como... Estos directores son los que valen la pena checar, ¿no? Hay que esperarla. Muy bien, Deus, te agradezco mucho estas recomendaciones. No, gracias a ustedes por el tiempo. Este día sí fue redondo. ¿Casi siempre vienes con una mala? ¿Otra buena? No, son buenas películas. O sea, si quieres hablar de los emojis, no la vean. No. Emojis, no. No, hace mucho daño a la industria. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Vamos al mensaje. Regresamos con un breve corte informativo. Y después ya, el IT Línea Semanal con Paco Pigón, que ya anda por acá.